Yo de chiquita empecé cantando música criolla. Para mí era música criolla 24-7. Yo quería ser una artista, una cantante de música criolla. La vida te da la oportunidad de ingresar a la orquesta Son Tentación. Fue difícil, fue muy difícil. Ingresar a alguien nuevo que no se dedica a la salsa podía ser perjudicioso de alguna forma. Tercera temporada del Artista del Año. ¿Cómo manejabas toda esta situación, toda esta presión? Olvídate. Yo no dormía, Julio. No dormía. Incluso muchas veces, dentro del programa, yo tenía que acudir a las inyecciones, corticoides y todas esas cosas, porque no tenía voz. Estaba fatal. Si tuviera que elegir, definitivamente serían las baladas. Estoy enamorada de la salsa, pero tengo una conexión especial con las baladas. Hola a todos. Bienvenidos a La Conversa. Soy Julio César Luna. Y el día de hoy, como no estar feliz, me complace de presentarles a una invitada que hace tanto tiempo, tanto mi producción como mi persona, queríamos tener en La Conversa. Ella es cantante, compositora, bailarina, actriz. Qué mayor presentación. Amy Gutiérrez, bienvenida a La Conversa. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la presentación tan bonita y por la invitación. Tremendo gusto de tenerte, Amy. Gracias. ¿Cómo estamos el día? ¿Ve bien? Bien, bien, bien. Jugo de calor. Disfrutando de este vino blanco, que está riquísimo. Gracias. Soy fan de los vinos. Y pasando una etapa de mi vida donde, pues, hago lo que amo, vivo de eso y tratando de crecer a nivel personal y profesional. Por supuesto que sí. ¿Dónde nace Amy Gutiérrez? Yo, musicalmente, ¿dónde nazco de verdad? De mi dupla barriguita de mi mamá. Ajá, sí. En el Callao, en Bellavista. Sí, en Pun Callao. Sí, en Pun Callao. Ajá. En el Hospital Carrión. En el Hospital Carrión. Ajá. ¿Qué nos puedes contar, Amy, de tu familia? Guau, mi familia. Mi familia, una familia muy humilde, de un gran corazón, muy unida, una familia grande. Somos muchos, entre tíos, primos, sobrinos, nietos, muy amorosos. Venimos de abuelo, parte de mamá, del norte, abuela, de parte de mamá también, chilena. Ok. Pero migró a Perú, se quedó acá y bueno, acá ya formó su familia con mi abuelo. De parte de papá, abuelo, creo que chalaco. No le he preguntado, no lo voy a preguntar a mi papá. A mi abuelita no tuve la oportunidad de conocerla de parte de papá, pero también creo que de Lima, de acá, de la ciudad. Y una familia amorosa, una familia que me ha apoyado mucho y que mis papás, que son para mí el centro de todo, de toda mi vida, desde muy pequeña, pues me impulsaron a seguir con la música. No me pusieron trabas, me ayudaron un montón. ¿Tienes más hermanos? Tengo un hermano de 23 años. Ajá, ya. Él es barbero. Mira. Él ha pasado por todas las carreras posibles, poquitas, pero se ha empapado un poco de todo para saber qué era lo que le gustaba y ahora está en el mundo de la barbería, pero también le gusta cantar, ¿ah? Hay por ahí escuchado su vocecita. ¿Quién sabe? De repente por ahí sorprende. ¿Quién sabe? Y tenemos cinco perros. Ya. Que son nuestros hijos, los que nos hacen sacar las canas verdes. No hay nada más amoroso que los animalitos. Hablas de entornos de unión, de amor. ¿Qué recuerdos tienes de tu niñez? Lo que más recuerdo es que mi papá, siempre sin falta, los fines de semana se junta, hasta el día de hoy, se juntaba y se sigue juntando con sus hermanos que cantan. Cada uno se dedica a diferentes cosas, pero siempre que se juntaban en mi casa, se ponían a cantar boleros, baladas, nueva ola, música criolla, valses. Y mi recuerdo era que yo desde pequeñita siempre, cada fin de semana escuchaba todo lo que cantaban, música que hacían, mi papá sacaba la guitarra, se ponían a hacer su serenata ahí en casa. Y eso era algo que me gustaba y disfrutaba mucho. O sea, no me molestaba porque otra pequeña, otra niña diría, ay, que no sé, no me dejan dormir o cosas así. Pero yo lo disfrutaba mucho. O sea, siempre esperaba que lleguen los fines de semana para que vengan mis tíos y escucharlos cantar. ¿A ti te era placentero estar en esos espacios? Sí, me encantaba demasiado. Creo que por eso me empezó a gustar mucho la música. También recuerdo que mi papá, calladito, me ponía los cassettes, en ese tiempo todavía estábamos con los cassettes, en una radio que teníamos. Y ponía rec, porque como sabía que yo, a mí me gustaba, compró un micro y me gustaba agarrar el micro y a escondidas cantar ahí por canciones de Floricienta, de Paulina Rubio, de Laura Pausini. Y los dejaba en rec cuando se iba a trabajar, porque sabía que yo agarraba el micrófono y me ponía a cantar. Y esos cassettes, que son varios, hasta el día de hoy los tiene ahí en casa. Y si tú lo pones y lo reproduces, escuchas ahí mi voz de chiquita cantando. Guardados como un tesoro. Me hacían la trampa, pero bueno, crearon un recuerdo importante para mí, pues, ¿no? Entonces, Amy, podríamos inferir que tu padre, de alguna manera, ha influenciado en ti, en tu vida artística. Sí, los dos. Mi papá y mi mamá. Los dos. Yo siento que no estaría donde estoy o no hubiera tenido las oportunidades que la vida me brindó si no fuera por ellos. Porque antes que cualquier otra persona que haya entrado a mi vida a manejarme como Amy o a ayudarme en mi carrera y a crecer, los primeros que empezaron conmigo sin saber absolutamente nada del mundo artístico, ni de la música, ni de, fueron mis papás. Y ellos me encaminaron. Ellos estuvieron acompañándote desde siempre. Y hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Ay, no, qué vergüenza. Yo era la niña que paraba durmiendo en el salón. No te puedo creer. Te lo juro. Sí, sí, sí. Un poquito... No iba conmigo el colegio, ¿no? Pero chicos, tienen que ser responsables, hagan su tarea, atiendan al colegio. Yo me arrepiento. Ustedes no se van a arrepentir. Pero sí, algo que me caracterizaba mucho en la época escolar era que siempre cantaba en las presentaciones del colegio, concursos de canto que hacían en el colegio, concursos de baile, de actuación, diferentes eventos de arte que presentaban. Yo era la primera en, quiero estar ahí, quiero hacer esto. Yo también, yo me apunto esto, esto, esto. Incluso en el coro de la iglesia. Ahí yo empecé en el coro de la iglesia. ¿Cómo se dio eso? ¿Cómo llegaste al coro? Fue una locura. Yo cantaba en casa, como te digo. O sea, solo cantaba calladita en mi sala. Pero pasa que yo entro a la edad donde ya iba a empezar con mi primera comunión, a prepararme para dar mi primera comunión. Yo soy católica. Y a los seis años vienen los de la parroquia a hacer un casting porque estaban buscando a una pequeña de mi grupo de catequesis y todo eso para prepararnos que cantara el salmo de la misa. Y recuerdo que hicieron un casting en el salón donde tenías que cantar una canción, una alabanza hacia Dios. Y yo me sabía una que era este... Dios está aquí, tan cierto como el aire que respira. Ya bueno, la canté. Sí, sí, conocida, sí, claro. Esta canción seguramente todo el mundo conoce y la canté. Yo ni por acá, o sea, le dije bueno. Y al final hablaron con mi mamá. Mi mamá es profesora, entonces ella trabajaba en el colegio donde yo estudiaba. Y ya. Y le dijeron, uy, tu hija canta lindo. La hemos escogido para que cante el salmo. Ya la vieras ahí, mide seis añitos, una ratita. Saltando en un pie, brincando de felicidad. Sí, obviamente. Y de nervios. Porque iba a ser mi primera vez cantando delante de un público, ¿no? Porque iba a estar mis compañeros, sus papás, sus familiares, el padre, los monaguillos, los del coro. Todo el mundo. Ella era una iglesia bien grande. Se llamaba Nuestra Señora del Rosario. Se llama Nuestra Señora del Rosario. Y así fue. Una locura. Canté ese día mi primera comunión del salmo. Y ya, a partir de ahí, ya no paré. O sea, mi mamá me llevó a todos los concursos sabios y por haber. Y claro. Digamos que fue entonces una de las experiencias más importantes que estuviste en cuanto a experiencia musical. Sí. Fue la primera. La primerita. La que arrancó. Y fue... Yo siento que estaba destinado. Claro. Estaba destinado a ser. Ahora, has estado en diferentes concursos de talentos, de canto. Ajá. ¿Cómo hacías para elegir las canciones de las presentaciones? Ah. Bueno, ahí sí. La ayuda de mi papá. Mi papá, para mí, era la persona la que yo le hacía la pregunta. ¿Qué canción puedo cantar? ¿Esta canción te gusta? ¿Estoy cantando bien? O sea, cada cosa que yo hacía musicalmente, para mí, yo no podía avanzar si mi papá no me decía. Sí, está bien, hijita, esta canción. No, sí. Entonces, él me ayudaba. Y cuando yo quería cantar, no sé, Ponte, yo de chiquita empecé cantando música criolla. Para mí era música criolla 24-7. Yo quería ser una artista, una cantante de música criolla. Por lo que venías recogiendo desde la infancia. Claro. Entonces, en ese tiempo, cuando me tocaba elegir canciones para los concursos antes de La Voz Kids, te estoy hablando antes de La Voz Kids, siempre le preguntaba a mi papá, mira papá, escúchame esta canción, a ver, ¿qué te parece? La cantaba, le cantaba. Ah, esta está bonita, pero a ver esta y a ver la otra. Y me decía, sí, esta es más aguda, esta te sale mejor, esta se aprecia mejor tu voz. Y así, mi papá era el que me ayudaba. Te ponías en manos, plenamente en la confianza de lo que te pudiera decir. Sí, yo no hacía nada, si es que mi papá no me daba el visto bueno. Claro. Y en el 2014 es que tú llegas a La Voz Kids y eliges de coach a Kalimba. Así es. ¿Qué tal esa experiencia, Amy? Increíble, increíble. Fue la experiencia, creo yo, más importante y la que más ha marcado y ha calado en mí. O sea, hasta el día de hoy no he podido volver a sentir quizá esa adrenalina, esa emoción, quizá diferente ahora, pero en ese momento tenía 14 años. Entonces, imagínate, está rodeada de tantos niños talentosos. Todos cantaban increíble y estar al frente de tres artistas que yo admiro mucho, como Ana Karina, Kalimba, Eva Young y mi coach. Bueno, Kalimba, que yo lo escogí a él y yo lo seguía desde OB7. Olvídate. Realmente, cada que tenía la oportunidad de ver a Kalimba en cada grabación que teníamos, yo decía, Dios mío, mis amigos, no me van a creer que estoy con Kalimba porque el programa fue grabado. Entonces, salió después de meses y yo tenía que estar calladita, sabiendo que yo había ganado La Voz Kids, pero nadie sabía que el programa todavía se lo mantuvo en secreto como cuatro o cinco meses. Como cuatro meses. ¡Qué horror! Pero bueno, valió la pena. Y fue una experiencia muy bonita. Siento que fue una etapa donde yo me desafié a mí misma y practicaba muchísimo. Como nunca en mi vida había practicado las técnicas vocales y todo, y estaba muy constante y muy responsable y cada canción le metía de lleno a ensayar en mi casa, a ensayar acá. O sea, era un sacrificio también, porque ir hasta Pantanos de Villa, donde se grababa el programa, en Chorrillos. Sí. Y yo en ese momento vivía en El Callao todavía. Y en ese momento, económicamente, no tenía tantas posibilidades. Entonces, yo me iba como para llegar a las 10 de la mañana a mi ensayo. Tenía que salir 6 de la mañana con mi mamá y coger como cinco buses para llegar al destino. Claro, esa es una mirada atrás de todo lo que te costaba hacerlo. Y después, saber que ganaste el concurso de La Voz Kids. Valió la pena. Valió la pena totalmente. ¿Pudiste grabar un sencillo? Sí. Tu primer sencillo. Gané La Voz Kids sin pensarlo, disfrutando cada etapa que pasaba. Y vi en esta oportunidad de trabajar con Universal Music, mi primer single como cantante profesional a mis 14 años, 15 años. 14 años. Alguien se llama. Compositor Francisco Murias, que hasta el día de hoy he trabajado con él, gracias a Dios. Esta canción también, gran parte de la composición Sandra Muente. Y fue una experiencia hermosa porque me acuerdo que con esta canción fue la primera vez que me escuché en la radio. La primera vez que tú te escuchas en la radio. Que me escuché en la radio. Me cumplieron un sueño ahí. ¿Qué sentiste en ese momento? Dios, no sé, era como... No lo podía creer. O sea, sentía que no estaba en la realidad. Sentía que era un sueño y que iba a despertar en cualquier momento y que iba a desaparecer. Pero no, no, lo disfruté muchísimo. De hecho, me motivó bastante a querer seguir haciendo música que también puedan darle la oportunidad y un espacio en todas las emisoras de radio posibles, ¿no? Entonces, nada, desde ahí dije, cada canción que saque tiene que ser cada canción que suene en la radio. Claro. Y esto fue en el año 2014. Y sabemos que posterior a eso, el arte seguía asomándose por la ventana. Y en el 2015 tienes una experiencia teatral también. En el 2015, una obra ya titulada Violeta. Luego, en el 2016, una segunda obra, digamos, también musical. ¿Cómo se siente ahí en el teatro? Sí. Qué chévere, que me hagas acordar. Actuar es otra de mis pasiones. Actuar es otra de las cosas que amo hacer, aparte de la música. Y nunca pensé que tenía dotes como para estar en un musical profesional con artistas que vienen estudiando actuación, tiempo, bailarines profesionales que también son bailarines de teatro y todo eso. Entrar a ese casting y poder conocer a todas estas personas maravillosas y talentosas me hacía generar un poco de inseguridad, obviamente, ¿no? Porque yo, pues, en ese momento, a la edad que tenía, creo que tenía 15 años, 16 años, ya me empezaba a entrar ese miedo de saber si realmente era buena en lo que hacía. Por supuesto. Y mientras más creces, ¿no? Te entran esas dudas, esas inseguridades. Pero, gracias a Dios, los directores de este teatro, de este musical, me dieron la oportunidad, vieron algo en mí y lo trabajaron, porque, pues, había que mejorar muchas cosas, obviamente, porque yo era amateur, amateur. Y me ayudaron a crecer en el mundo del teatro musical. Desde ahí no paré hasta que cumplí 17 años, creo. Fui de musical en musical en musical y ya yo, en mi mente decía, yo quiero seguir haciéndote otro musical. O sea, me encanta. Pero, ¿pudiste sortear esos momentos de indecisión, de dudas que tenías, de inseguridad, mejor dicho? ¿Cómo sortear? No, o sea, ¿pudiste sobrepasar esos momentos donde tú te sentías con las dudas de que lo estaría haciendo bien o no? Sí, claro. Soy valiente. Ajá. Entonces, yo me arriesgo. Digo, bueno, si me gusta, tengo miedo, pero vamos con todo, pues, ¿no? Es ahora o nunca. Sí. Y si me están dando la oportunidad, todavía con mucha más razón. Sí, con miedo, un poquito, pero eso se va quitando mientras vas agarrando confianza, ¿no? Y es importante también estar en un círculo, en un ambiente donde, pues, todo sea profesional y sano y bonito, ¿no? Porque si hubiera sido un lugar, un ambiente donde todos son talentosos, pero, no sé, son muy problemáticos o son muy esto, no sé, o cosas con las que yo no me podía sentir cómoda, probablemente no hubiera podido desarrollarme de una buena manera, ¿no? En el teatro. Claro. Pero, mira, gracias a Dios siempre he tenido la bendición de estar con mi mamá al costado en cada pasito que he dado y ella ha sabido mantenerme en un lugar seguro y sano en cada proyecto diferente. Con las mejores recomendaciones y los mejores consejos. Sí, definitivamente. Sí. Me encantaría volver al teatro musical. ¿Me gustaría? La verdad que fue una experiencia muy bonita. Violeta, Descendientes, este, ¿qué más hice? Violeta, Descendientes, High School Musical, o sea... Bueno, quizás, no sé si tengas el tiempo ahora de hacerlo, pero de repente en algún momento se puede volver a dar. Sí, 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 ya te contaré ahora. Estoy en un proyecto, pero como actriz de cine. Ajá. Voy a estar en una película peruana española como protagonista. Se llama Papá por sorpresa. Esto se va a estrenar en junio por el Día del Papá y ya van a conocer la historia. Mi personaje es Sol. Es una mamá joven que odia la música. Todo lo contrario a mí. Ya. Pero ya más o menos van a ver la historia, la aventura y todo lo que se hizo en la película en junio todavía. En junio. Papá por sorpresa. Papá por sorpresa. Lo tenemos como primicia para el podcast. Así es. Mi debut como actriz en la pantalla grande. En la pantalla grande, en el séptimo arte. Qué bien. Unas palmas por eso, un aplauso por eso y que sea exitosísima esa presentación. Gracias. Amy. Posterior a estas intervenciones que tienes en el teatro musical, la vida te da la oportunidad de ingresar a la orquesta Son Tentación. ¿Cómo te manejas tú o cómo te manejaste en esta dinámica de trabajar en una orquesta? Sí. Fue difícil. Fue muy difícil. Estar en Son Tentación. Claro, yo crecí de un momento a otro, pues, ¿no? Y tenía como esas ganas de que la gente viera a la Amy ya de 18 años, grande. No porque no quería que vieran a la niña Amy, la que ganó la voz Kids, porque así me recuerdan hasta el día de hoy. Y a mí me encanta que la gente siempre recuerde mis inicios, porque eso quiere decir que me han seguido desde mucho tiempo, ¿no? Pero sí llegué a un punto en mi vida que dije, ojalá que estar en Son Tentación me ayude a que el público ya me vea como una persona adulta, ¿no? Amy grande, ya creció, ya es una mujer, ya es una señorita. Ya hay una evolución. Ya hay una evolución, ¿no? Nunca voy a perder esa ternura, lo risueña que soy, eso nunca lo voy a perder porque es parte de mí. Pero sí quería que vieran a otra Amy, en otra etapa de su vida y de su carrera. Son Tentación me dio la oportunidad de poder estar en su mejor momento, incluso, porque en ese momento Son Tentación estaba mucho más arriba. Y agradezco mucho a Paula por darme la oportunidad de que, pues, ellos estaban en su pico, pico. Y ingresar a alguien nuevo que no se dedica a la salsa podía ser perjudicioso de alguna forma. Claro. Pero ella tiene buen ojo, ella tiene buen ojo, ella todo el mundo sabe que tiene buen olfato. Bueno olfato y buen ojo, ajá. Y ella me ayudó muchísimo en Son Tentación, me puso profesor de canto para aprender a cantar salsa, me puso profesor de baile para aprender a bailar salsa. Y ahora tú mírame bailando salsa, soy pero una experta ya. Y gracias a ella y a toda la experiencia en Son Tentación hemos tocado en el Estadio Nacional, hemos tocado en escenarios muy importantes, hemos abierto conciertos a artistas grandes internacionales, le abrimos el concierto a Marc Anthony, hemos tenido giras, me llevaron por primera vez a conocer Chile. O sea, hemos hecho un montón de cosas. Son Tentación ha sido para mí una familia muy importante. Dos años nada más estuve en la agrupación. Pero dos años que parecían cinco, en los que aprendí un montón, donde gané un público que me empezó a querer bastante, que me adoptó prácticamente. Y un público que también migró conmigo también. Muchos de ellos han migrado conmigo en cada proyecto que he venido haciendo después de Son Tentación. Claro, digamos que fue entonces una plataforma importante de exposición para ti y para tu carrera profesional. Sí, definitivamente. Son Tentación ha sido para mí lo que me llevó a levantar mi carrera como Imi Guterres. Y siempre voy a estar agradecida con Paula por ser tan generosa conmigo, tan agradecida, tan buena y sobre todo hasta el día de hoy mantener una amistad muy bonita. ¿Algún evento especial o algún evento que te traiga recuerdos especiales? Me contó, contabas que han abierto conciertos de artistas importantes. ¿Alguno que hayas podido conocer que gratamente te haya sorprendido? Uy, yo creo que fue cuando le abrimos el concierto a Marc Anthony en el Estadio Nacional. Yo dije, vamos a cantar en el Estadio Nacional. Y como éramos una delantera, claro, cada una cantaba una canción. Entonces, uy, yo recuerdo que... ¿Qué te tocó cantar? Yo en ese tiempo estaba con Huele a Peligro, de Miriam Hernández. Era la canción que yo cantaba siempre. Era con la que debuté en Son Tentación. Ok. Y recuerdo que a veces en algunos shows, por falta de tiempo, yo no cantaba. Entonces, a veces había que turnarse y alguna que otra no cantaba porque eran varias. Y como ellas ya tenían un repertorio de tiempo, siempre, como tiene que ser, había que priorizar su repertorio principal. Entonces, como yo era nueva y estaba ingresando con una nueva canción, a veces no cantaba en algunos shows. Pero no era algo que me incomodara ni me molestaba. Yo feliz. Pero ese día en el Estadio Nacional, de verdad que yo le agradezco a... Es que siempre lo voy a agradecer por todo lo que ha hecho por mí. Me dejó cantar Huele a Peligro en el escenario. Yo me pasé, me acuerdo, me fui. Ay, yo estaba en mi concierto. Yo me olvidé en un momento que estaba en Son Tentación. Me fui adelante a la pasarela. Dije, va, voy a cantar Huele a Peligro conmigo. Así a cantar a la gente. Y es un recuerdo que quedó plasmado en mi corazón, en mi mente. Donde siempre, pues, que lo cuento, lo cuento con la emoción que me ves. Porque, pues, es como volver a vivir ese momento. Claro, porque además habla mucho sobre la versatilidad que tienes. Y hablando precisamente de versatilidad, también has tenido otros retos musicales de hacer duetos, por ejemplo, en YouSalsa. Ah, sí. Si hacemos un comparativo entre la orquesta y los duetos en YouSalsa, ¿fue más sencillo, fue más fácil organizarte para los dúos? Fue un poquito más complicado. Porque, claro, en Son Tentación éramos una delantera como de seis, cinco chicas. Pero cada una cantaba una canción. Cada una se desarrollaba a su estilo. A veces una que otra se metía a hacer armonías, coros y todo eso. Pero en un dúo, o sea, prácticamente todas las canciones, o la mayoría de las canciones, tiene que ser a dúo. Entonces teníamos que encontrar las canciones que teníamos que cantar a dúo. Y que se amalgame perfectamente bien. Exacto. Y esa confianza con Jean-Pierre, que era mi compañero en ese momento, que estaba también él saliendo de otra agrupación de ensamble, si no me equivoco. Sí. Y también estaba con todos esos nervios, ¿no? De hacer un dúo. Éramos los dos. Y tener los dos solos la responsabilidad de llevar el show adelante, porque estábamos al frente. Él siendo tímido, yo a veces ni siquiera sabiendo qué decir en el escenario, porque era un público para mí completamente diferente al que yo me estaba dedicando, pues, ¿no? Y en su intentación, para variar, yo casi ni hablaba. Y estás acompañada además de las demás... De más personas. De más personas. Olvídate. Fue una responsabilidad muy grande, no solamente por las canciones, sino por el tema de la actitud, de saber manejar el escenario, de saber ser picarona, de llevar una historia, contar una historia, el show, desenvolverte más, ¿no? Ser más como extrovertida. Y aprender en eso también, porque a veces ni siquiera decíamos cosas prudentes, a veces decíamos cualquier tontería y nos mirábamos y decíamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos hablando de cualquier pachatada. Pero aprendíamos, aprendíamos y resolvíamos y de eso mejorábamos un montón, pero también fue una etapa muy bonita, muy difícil. Sí. Porque nos tocó pasarla muy mal muchas veces, como toda orquesta que está empezando. YouSalsa estaba como renaciendo porque ya tenían sus integrantes antes, pero se fueron a otros proyectos y volvieron a abrir el proyecto YouSalsa con sus nuevos integrantes. Como un nuevo proyecto, pues no. Y fue difícil sacar adelante todo, pero el equipo se volvió una familia, tanto así que de verdad todos éramos responsables emocionalmente de todos. Seguían siendo aprendizajes y lecciones que tú te llevabas para tu propia carrera. Sí, definitivamente. Aprendí mucho en YouSalsa. Se sufrió, pero fue como un claro ejemplo de que todo sacrificio trae buenas recompensas. Y mira, YouSalsa de la nada, No te contaron mal, Cómo se perdona, Duri suave, Sentir. Canciones que YouSalsa prácticamente empezó a reventar en las radios y en todos los shows. Pero mira cómo estos ejercicios de duetos luego te llevan a que tú puedas asumir el reto de participar en la tercera temporada del gran show haciendo un dueto con Rosana Fernández Maldonado. Sí. ¿Qué tal esa experiencia, Amy? También fue muy linda. Rosana es una persona muy, muy bonita. Ella es hermosa por dentro y por fuera. Y ella era la de la experiencia, obviamente. En ese momento ella sabía cómo manejar el reality, el show. Ella me enseñó bastante y me ayudó a tener calma, paciencia, no desesperarme, a estar más tranquila. Y sí, claro, o sea, en YouSalsa aprendí también a manejar mejor el tema de los dúos. Y bueno, con Rosana, ¿para qué? Yo la pasé increíble. Nunca sufrí porque Rosana es muy virtuosa cantando, canta hermoso, es súper afinada, entiende de armonías, es muy aplicada musicalmente, o sea, es muy inteligente. Y eso me ayudaba a mí a poder desarrollarme de una manera cómoda y tranquila en cada show que teníamos en el programa. Claro. Ahora, yo me pongo a pensar. Tercera temporada del Artista del Año. Tú tenías compromisos también de tu propia carrera. Sumado a las expectativas que la gente también tenía, ya eras más conocida. ¿Cómo manejabas toda esta situación, toda esta presión? Olvídate. Yo no dormía, Julio. No dormía. Incluso muchas veces dentro del programa yo tenía que acudir a las inyecciones, corticoides y todas esas cosas porque no tenía voz. O sea, estaba fatal. Porque así yo tenga la mejor técnica del mundo, la voz es un músculo y se fatiga y se cansa. O sea, las cuerdas vocales son músculos como cualquier otro músculo que se cansa, se fatiga y no puedes cantar más. Entonces, así lo hagas con la técnica más fuerte de todas. Y me acuerdo que había veces en las que yo no dormía, tenía que dormir en el camerino, tenía que dormir en los ensayos, me iba de boleto, tenía que estar con las inyecciones, estaba con una foniatra en ese tiempo porque me habían salido nódulos por el training, ¿no? Claro. Pero ¿qué podía hacer yo? Tenía dos opciones. Dejar todo para recuperarme de los nódulos y recuperar mi voz. O continuar hasta el final, ya lo que sea que venga, pero continuar y terminar y ya, bueno, de ahí ver la manera de descansar y recuperar, ¿no? Y recuperarme. O tirar la toalla o persistir y persististe, ¿verdad? Exacto. Aunque suene un poco como contradictorio porque uno tiene primero la salud y obviamente sin mi herramienta de trabajo yo no puedo hacer nada, que es mi voz. Pero yo ya estaba ahí. O sea, no podía dejarlo. Tenía que aprovechar la oportunidad y tenía que terminar el proyecto, el concurso y tenía que darlo todo. Yo sabía que podía. Yo sabía que podía. Si yo me hubiera sentido que ya no doy más, probablemente sí hubiera parado. Seguramente lo hubieras abandonado, sí. Pero no, no. Yo sabía que podía. Que podía continuar y que podía resistir. Había todavía un porcentaje donde mucha gente quizás lo puede abandonar, pero... Yo continué. Podías darle ahí más. Sí, lo di todo. Lo di todo en el programa. No ganamos el primer puesto con Rosana, ganamos el segundo, pero para ser mi primera vez yo estaba pero feliz y aparte porque me estaba llevando una amistad de un artista a la cual yo le he visto actuar, le he visto cantar, le he visto conducir programas, radio. O sea, me llevé la amistad de Rosana y para mí ese fue otro premio que me gané. Claro. A veces no tenemos la capacidad, tú sí la tuviste, de darte cuenta que eso ya era una ganancia. Sí. Eso era la verdadera ganancia. Y conocer a Gisela, porque también ese era mi sueño y el de mi mamá. Ajá, ok. Entonces yo la llevaba a todos los programas para que conozca a su Gise. Entonces sí, como tú lo dices, ¿no? O sea, yo ya me sentía ganadora con todo lo que me estaba ocurriendo. Claro que sí, claro que sí. Y ahora, todos estos duetos, luego has hecho más participaciones en duetos también. ¿En qué género? Y has hecho también diferentes géneros musicales. Presumo que disfrutas mucho. Eres músico, disfrutas mucho de todos los géneros musicales, pero debe haber alguno en donde te sientes más cómoda. Quizás haya alguno donde estás más cómoda. Yo creo que, o sea, si tuviera que elegir, definitivamente serían las baladas. Amo con todo mi ser cantar salsa para todo mi público salsero, que sé que disfrutan mucho conmigo cada show. Pero sí, o sea, yo soy una mujer muy romántica, muy enamorada del amor, sí. Y me encantan las baladas. Tengo un feeling especial con las baladas. Que no sé cómo explicarlo. Es algo que automáticamente hace que mi piel se erice, que conecte, que me pierda, que viaje, que, o sea, es toda una conexión muy bonita. Una química muy bonita que tengo con las baladas. Y mucha gente siempre me dice, dedícate a las baladas. Y yo les digo, pero tengo que comer, chicos, ¿cómo trabajo? No, mentira. Tengo que trabajar, pero tengo que aceptar que al comienzo no era tan fan de la salsa cuando empecé. Pero, Julio, ahora estoy enamorada de la salsa. No puedo dejar de cantar salsa. O sea, una vez que la has descubierto y que la has ejecutado. No puedo dejar de cantar salsa. Yo escucho salsa y no hay canción que no haga que me quiera parar a bailar. Que se muevan los pies automáticamente. Se me muevan los pies, se me muevan el corazón, que cante, o sea, que lo disfrute. Estoy enamorada de la salsa, pero tengo una conexión especial con las baladas. Claro, si tuvieras que elegir un género en especial donde te llena por completo, puede ser las baladas. Sí. ¿Cómo han sido estos momentos de grabaciones de los duetos? Con los feeds en los que he participado. Bueno, fue primero, el primer feed que hice, bueno, fue en YouSalsa, ¿no? Pero después de eso, con Álvaro Roth, que hace poco creo que lo has tenido aquí en tus aposentos. Ha estado aquí, sentado en la silla de la conversa también. Ah, así es. Sí, sí, sí. Hicimos una canción muy bonita que se volvió un himno, el amor, prácticamente las personas, las parejas se casan con Vamos a escapar. Nos contó también. Sí, se volvió de verdad una canción que no puede faltar en ningún matrimonio y no puede faltar en ningún show porque la gente, ya vieras cómo lo pide, la gente hasta que no está enamorada, la canta, la grita. Después ya cantan otras canciones. ¿Cómo, cómo? Después ya cantan otros temas. No estoy buscando otros temas, pero sí, Vamos a escapar. Fue una colaboración muy importante y fue prácticamente los inicios de Álvaro en la salsa, por no decir la primera canción, la primera salsa que él grabó. Claro, de su primer álbum. Claro, su primera canción. Chocumbia con Papilón, Chocumbia con Corazón Serrano, he cantado con los hermanos Aipen, con Armonía 10 hace poco. Bueno, lo de Corazón Serrano todo el mundo lo ha visto. En TikTok se volvió viral un video donde yo canto e invento otra letra completamente diferente de la canción, pero me dieron la oportunidad de volver a cantar el tema. Me olvidé la letra, no me la aprendí y canté completamente una canción de una letra diferente, pero con la melodía correcta. ¿Lo aceptaron? Sí, y la gente ya se aprendió esa versión, tanto que cada vez que canto la versión original, la gente dice, quiero la versión que hiciste cuando te olvidaste la letra. ¿Qué más? De hecho, baladas que he hecho también. Este año se vienen otros clips bien bonitos. De salsa, bueno, he hecho con la combi. Hicimos un cover. Lo que hablábamos fuera de cámaras también, este homenaje. El mix Selena, con Yajaira, Brunela, Cielo Torres, Caliope, que también es un mix que a la gente le ha gustado tanto que yo lo hago en mis shows. Lo hago todo el tiempo. Ya sí, y ahí hemos ido sumando algunas colaboraciones con las que, gracias a Dios, pues he compartido con mis compañeros. Con Davis Orozco también he hecho un feat. También participó en ese feat, Cielo y la combinación. Y este año se vienen otros feats que ya les iré contando quiénes son, porque se van a sorprender. Se van a sorprender. ¿Y cómo hace Amy para mantener este ritmo musical, este training musical? ¿Tienes algún coach? ¿Cómo cuidas tu voz? ¿Algún asesoramiento vocal? Compártenos un poco. Empecé a llevar clases otra vez de canto, porque pues sí, claro, tú te das cuenta que llegas a tu tope y pues tienes que seguir aprendiendo más, si necesario siempre. Siempre hay algo nuevo que aprender. Entonces empecé a tener clases con mi profesor particular, que se llama Juan Juan Capaza, que él me enseña desde que tengo 11 años, canto. Lo dejé un tiempo y ahora lo que hago es ejercitar mi voz siempre que puedo. Ahorita todo está al alcance de la mano. En YouTube puedes encontrar muy buenos profesores de canto que te pueden ayudar a mejorar tu voz, tu técnica. Pero es importante cuidarse también. O sea, no tomar cosas heladas, no tomar alcohol en exceso. No cigarro. No cigarro. No cigarro. No cigarro. No cigarro. No hablar muy fuerte, no gritar. Siempre que terminas de cantar, así como calientas para cantar, también tienes que enfriar la voz después de cantar. Hidratarte, tomar siempre tu agua, tu agüita, no helada, siempre al tiempo. Ok. Este, que también alimentarte bien. Los alimentos, por ejemplo, el ají no, no tanto, no te hace bien a la voz. Los cítricos también a veces no te ayudan. La cafeína tampoco a veces ayuda. Pero te estoy hablando como cuidarte siempre y cuando sabes que vas a tener algo importante, ¿no? O sea, tampoco es que no puedas nunca. Y a mí me encanta el café, por ejemplo. Y soy amante del, bueno, no sé si puedo decir Starbucks. Me encanta el Starbucks. Siempre que voy amante de Starbucks. Pero trato de ser... Tratas de cuidarte cuando estás, por ejemplo, muy próximo a alguna presentación para que... Claro, hay que ser juiciosos. No haya ningún contratiempo. Saber estos tips, cómo cuidarte y ser juicioso. Saber cuándo, cuándo sí y cuándo no. Amy, hay muchas personas que quieren realizarse en el arte. En base a tu experiencia y a la experiencia que has visto en los demás, en tus compañeros, en tus colegas, ¿qué cualidades crees que deben tener o que deben trabajar? ¿Qué les recomendarías? Es una carrera muy difícil. Así que hay que ser muy responsables. O sea, no es fácil dejar de disfrutar porque uno a veces quiere salir, quiere compartir con los amigos, quiere hacer muchas cosas. Pero si te vas a dedicar al arte en general, sea cantar, bailar, actuar, sí creo que es importante sacrificar ciertos momentos, ciertas cosas que... O sea, como salir de fiesta y todas estas cosas que son diversión para tomarte el tiempo de trabajar, de crear algo tuyo, ¿no? Ser también muy constante, no dejar de ser juicioso, ser trabajador, leal a lo tuyo, creer en ti también es muy importante. No solamente es hacer por hacer las cosas. Uno tiene que animarse también, uno tiene que decir yo puedo, lo voy a lograr, hay que tener convicción, hay que ser serios también. No es solamente ya, sí, quiero ser cantante porque quiero ser famoso, quiero ser famosa, quiero cantar, sí, esto es fácil, lo voy a hacer porque tengo talento, ¿no? O sea, hay que ser serios, saber que es una carrera que trae cosas muy bonitas, pero para todo eso bonito hay que pasar por muchas cosas no tan bonitas y sacrificar. O sea, tener en cuenta de que es un camino largo, es un proceso, pero si tú estás seguro de lo que quieres, pues dale con todo, no te desesperes. Eso también es lo que yo he aprendido con la experiencia a ser paciente. A veces uno quiere a lo loco ya, o sea, ya tú quieres que los resultados sean ya. Y eso también hace que te cuestiones en el camino y a veces dices, no está funcionando, no es para mí, creo que no veo los resultados. Tranquilo, ya va a llegar, sigue trabajando, sigue en lo tuyo, concéntrate. Y importante también para cerrar, rodeate de las personas adecuadas, amigos, pareja, familia, pero personas que te ayuden, que todo el tiempo te motiven a trabajar y a ser profesional y a crecer como persona también. Que te ayuden a ser mejor persona, sí. Claro, y de hecho para seguir mejorando y aprendiendo. Por ejemplo, en tu caso, si es que tuvieras la oportunidad de aprender algo nuevo, no sé, un instrumento o alguna otra, algo nuevo, ¿qué sería? Me gustaría saber grabar, o sea, cámara. Me encanta eso. Así que, enséñenme. Porque si se toca la guitarra, el piano, me encantan mucho los instrumentos musicales. Pero otra también de las cosas que me llaman mucho la atención es la producción. La producción. Así que si tuviera la oportunidad de escoger una carrera para estudiar, sería producción audiovisual. O sea, me gustaría saber manejar una cámara. Uy, ¿qué no haría? Me haría mis videoclips. Seguramente, pero ya. O yo haría videoclips para otros artistas. Y ya algunos pininos igual estás haciendo en tus, por ejemplo, en todas las grabaciones que tienes, en las producciones, en las historias. Claro, claro, claro. En todo lo que manejas en las redes, por ejemplo. Sí, ya tengo un conocimiento por ahí, pero no sé manejar la cámara. Me gustaría aprender. Así que, amigos productores de lo audiovisual, por favor, enséñenme. ¿Cómo eres hablando de las redes sociales? Siempre he visto que en las redes publicas tus historias, las cosas que vienes haciendo. Compartes un poco también de tu vida personal. ¿Cómo manejas sabiendo que hay tanta gente que te está viendo, que te está siguiendo? ¿Qué pueden haber detectores? ¿Cómo manejas eso? Mira, yo ahora, último, estoy con una psicóloga. Que me está ayudando a entender muchas cosas que yo dejaba pasar por el mundo de las redes sociales y trataba de ser siempre en la persona perfecta. O sea, siempre me mostraba como Amy, la que siempre está feliz. Amy, la que siempre le va bien. Amy, la que siempre, la que no tiene problemas, la que siempre se está riendo. Porque para mí, estar en una red social donde me siguen muchas personas, niños, jóvenes, adolescentes, de todas las edades, siempre yo quería mostrarles el ejemplo de que tienen que estar bien, tienen que estar felices, ¿no? Y seguir lo bueno. Pero no me estaba percatando que yo me estaba perdiendo en todo eso. Entonces, para mí ha sido complicado estos años después de la pandemia. Porque llegué a un punto de estar en una crisis emocional y me deprimí. Pero también aprendí a mostrar ese lado vulnerable en mis redes sociales y enseñarle también a los jóvenes que no todo el tiempo es todo color de rosa, ¿no? Eso, por un lado, que ya lo estoy trabajando y me está yendo muy bien. Me siento más cómoda con la nueva versión que estoy mostrando en mis redes sociales. Muy bien, por ti. Excelente. Que en realidad es la real. Gracias. Y bueno, con el tema de los haters, que es cosa de todos los días para todos los artistas. Y siempre se escudan detrás de la cámara. Tú sabes. Sí, eso creo que lo manejo bien. Sí, en un punto de mi carrera y de mi vida, no te voy a mentir, me ha llegado a afectar y ha influenciado mucho en mis decisiones, en cómo me veo, en cómo me visto, en mi forma de cantar, en mi forma de actuar. O sea, siempre era como, ay, no, verdad, me acuerdo que este comentario me dijo que mis piernas son muy flaquitas. Ay, no, en verdad, ya no me voy a poner falda, ya no me voy a poner shorts, voy a andar con pantalones. Ay, no, que acá se me ve mucho el escote y la gente me fastidia porque me dicen que, no sé, que tengo mucha pechonalidad, ponte. Ay, no, entonces me voy a empezar a tapar. Ay, no, que la gente dice que esto, lo otro. Así, ha sido complicado. Seguramente. Ha sido complicado, pero una vez que tú trabajas en ti, en tu seguridad, en tu comodidad y en lo que tú quieres y en lo que tú sabes que tus verdaderos fans, o sea, te van a aceptar tal cual como tú eres porque siguen a la Amy Artista y lo que venga con ella, pues, es parte de, es lo que a mí verdaderamente me importa y es a lo que yo, pues, le doy más valor, pues, ¿no? A esas personas. Y yo no le hago caso a los haters. Es que es como, una vez escuché en una entrevista a Salma, Salma Hayer, que ella dijo que, o sea, prácticamente, si viene alguien y te insulta o te dice un montón de cosas feas en el internet, y se esconde detrás de un celular o una pantalla o lo que sea, no la conoces, no sabes quién es, este, qué es su vida, cómo se llama, no sé. Imagínate que te está hablando en inglés. Bueno, yo no sé inglés, en mi caso, ¿no? Imagínate que te está hablando en irlandés y no sabes irlandés. Entonces, como que, si te insulta esa persona en su idioma y tú no sabes qué significa, es como que, no sé, me estás insultando, pero no me afecta porque no sé hablar tu idioma, ¿me entiendes? Excelente manera de canalizarlo. Exacto. Entonces, es como, trata de tomármelo así. O sea, ya tú me estás, no sé, eres un hate y lo que quieres es hacerme sentir mal. No lo vas a lograr porque yo te leo, pero no influye en mí porque no te conozco. No lo quiero decir de forma fea, pero realmente no me importa si no te gusto porque si yo me gusto a mí y mis fans, ya es suficiente. Claro. Y muchas veces también la gente cuando habla de una u otra manera, lo hablan desde una posición como se siente también. Entonces, cada uno con su rollo, ¿no? A veces uno habla desde sus vivencias, desde sus carencias. Uno es lo que dice, come. ¿Cómo dicen ese dicho? Uno es lo que dice, come. Come y hace. Y hace, creo, ¿no? Sí, 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 creo que sí. Algo así. Sí. Bueno, ahí a ellos. Ahí a ellos. Y en estos momentos donde has tenido que pasar por decisiones difíciles, ¿quiénes han sido estas personitas que te han, que han sido como que tu cable a tierra? ¿Quiénes han sido los que te han, han estado ahí para, para venderte soporte? ¿A quiénes acudes? Yo creo que mis papás. ¿Tus padres? Mis papás. Sí, mis papás, mi hermano. Muchas veces no hablo de él, pero él también. Es un, es como mi mejor amigo. Es joven, pero es muy maduro para su edad. Mis papás, mi hermano y mis mejores amigas, que de verdad me siento muy bendecida de tener a tres hermanas de otras madres. Mándale sus saludos. Juliana, Brigitte y Nicole, que son, de verdad, Julio, son personas increíbles. Son mujeres que yo admiro mucho. Sí. Y agradezco que estén a mi lado, acompañándome en cada momento bonito y no tan bonito también. Y mis papás, yo vivo con ellos. Entonces, todo el tiempo estoy con ellos, pero claro, hay momentos y momentos, ¿no? Y en los momentos más difíciles, aunque a veces yo me aparto, porque yo suelo encerrarme en mi mundo cuando no me van bien las cosas, como que me aparto un poco. Ellos están ahí y saben cómo hacerme sentir bien, cómo hacerme sentir segura, tranquila y que, y no juzgada. Y que lo van a hacer desde una posición de amor puro, incondicional, así que. Sí, ese es maravilloso. Mis papás son los mejores del mundo. Los mejores del mundo. Planes que se vienen para ti, Amy, para este 2024. Bueno, la película, en junio, que te comenté, papá por sorpresa. Su primer acercamiento en el cine. En la pantalla grande. Así es. Ahí comparto este, comparto el rol protagónico con Almudena, que es una niña actriz que es súper linda y súper talentosa. O sea, ya la van a ver, es una chiqui grande, que ya sé de mi hija en la película. Le mando un beso enorme. Este actor español también, que la rompe en España, Gonzalo Ramos, que también es muy capo y aparte también ha tenido mucho que ver con el tema de la dirección de la película. Está Jesús, que es el productor. Renzo, que también es otro de los productores. Les mando un saludo muy grande también. Lilian, que también es una actriz peruana. Ya la van a ver conocida también, que es una capa. Me encanta porque ella me hacía reír mucho, me hacía sentir en familia. Daniel Olaya, que también es una actriz joven, muy conocida. Ha estado en De vuelta al barrio, ha estado en otros proyectos de televisión. Bueno, la película, en junio, papá por sorpresa. Ahí vamos a estar. Voy a estar avisando en mis redes sociales para que sepan la fecha exacta en la que se va a estrenar. Y vayan a verme, por favor. Apoyen el cine peruano. Por supuesto. Bueno, en junio, pero en un abrir y cerrar de ojos está casi a la vuelta de la esquina. Sí, se pasa rápido el tiempo. Bueno, Bye Bye, que es la canción que estoy promocionando ahorita, que ya está el video oficial, tiene recién tres semanitas y ya va a llegar a las 200.000 reproducciones. ¿Qué habla sobre el amor un poco, esa canción? Del amor propio. Ajá, del amor propio. Es como Bye Bye, adiós a todos esos hombres malos. Tú no eres un hombre malo, me imagino. No, no, no. Eres un hombre fiel, ¿sí o no? De todas maneras. Pero para los que no lo son, Bye Bye de nuestras vidas. Este, escuchen Bye Bye, vean el video que está en YouTube, en mi canal oficial, que está como Amy Gutiérrez Oficial. Mi disco Valiente, que está ahorita nominado en los premios luces, en la categoría de mejor disco del año, junto con otros discos como el de Daniela, el de Tony, otros artistas internacionales y nacionales también. Y pues vayan a votar por mi disco Valiente, por favor, vamos a ver si podemos ganar ese premio. ¿Cómo hacen para ingresar a la...? En la web de los premios luces, del comercio, se registran, entran a la categoría música, disco del año, Valiente se llama mi disco. Valiente y Amy Gutiérrez, le dan click y ya está, ya están votando por mí. Y ya saben, ya. Sí, eso. Y bueno, próximos lanzamientos y los próximos feeds que ya te voy a ir contando por ahí por mis redes sociales. Ya se van a ir enterando en mi Instagram, en Facebook, que me pueden seguir como Amy Gutiérrez Oficial. Y ya les voy a ir contando cómo va la carrera. Perfecto. Amy, antes de terminar esta grata entrevista, si tuvieras la oportunidad de elegir un poder mágico, el universo te otorga a ti la facultad de elegir un poder mágico. ¿Cuál es el poder que Amy Gutiérrez elige y por qué razón? Leer mentes. Leer mentes. Claro, ¿sí o no? Entonces ya tú le preguntas, ¿me estás mintiendo con ella? No, pero ya tú en la mente sabes. Primera vez que me da esa respuesta bien inteligente. Claro, y te sirve para todo. Para las mentiras, para saber qué está pensando, para saber si te está diciendo la verdad. No sé, leer mentes y poder entender mejor a la persona. Qué miedo para algunas personas, ¿no? Que puedan ser leídas. Qué miedo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero creo que sería leer mentes. ¿Y por qué razón? ¿Por qué te gustaría tener ese poder? O sea, porque me encantaría saber si la persona está siendo sincera conmigo o, no sé. Y de frente igual ya, si no, no, ya. Si no, si me estás mintiendo, next. Bye bye, como mi canción. No sé, saber lo que piensa también, ¿no? De cualquier cosa, no sé. O sea, leer mentes creo que abarca muchas cosas, así que... Claro, y te llevarías más de una sorpresa. Y me... ¡Qué miedo, ¿no? O sea, me enteraría cosas buenas y creo que cosas malas, pero bueno, yo soy muy buena guardando secretos. Así que creo que me iría muy bien ese poder de leer mentes. Mira, ahí lo voy a anotar como uno de los mejores poderes que me han dicho en todos los episodios de la conversa. Amy Gutiérrez, te agradezco bastante por haber estado aquí. Como te lo dije al inicio, hace tiempo queríamos tenerte. Tanto Carla, mi productora, los chicos de producción, yo, todos queríamos que estuvieras. Los mejores éxitos, los mejores deseos para este año y los que vengan y que siempre haya en tu vida plenitud, amor y paz. Gracias, gracias, Julio. Gracias por esto. Gracias. Gracias a todos por habernos acompañado en este divertido episodio con la gran Amy Gutiérrez. No se olviden de regalarme una suscripción en el canal de YouTube y así se enteren de las próximas novedades. Chao. Chao.